Hace casi dos años estuve en Colombia dando una charla y conocí a una persona que me invitó, dijo que tengo que viajar a Azul a hablar de más o menos lo mismo y mirar si podemos contribuir en algo para mejorar la situación de la educación aquí. Y me interesó mucho y hemos estado hablando de ida y vuelta ese tiempo y por fin tuve la oportunidad de venir a Argentina y aquí estoy. Hablas muy bien español, me imagino que lo que va a hacer la charla de esta tarde tiene que ver con todos admiran el modelo finlandés, educativo y digamos en la estructura también social que tienen ustedes. ¿Cómo se puede traer algo pequeño aquí? Sí, muy buena pregunta y quiero resaltar que se usa mucho la palabra finlandés sin entender por qué y es más que todo la fama de Finlandia que se respeta y admira y no tanto lo que significa o lo que es en la práctica porque Finlandia hace apenas 50, 60 años salió de la Segunda Guerra Mundial, de mucha pobreza, esclavitud hasta hace menos de 100 años y hay muchos factores que no tienen tanto que ver con el país o con la cultura, la política, sino acerca de algunas decisiones que se ha tomado para priorizar la educación para todos ante todo y después se empieza a colaborar en cuanto a la práctica. ¿Cómo es el sistema de educación? ¿Es un sistema público, abierto, gratuito? ¿Es arancelado en algún aspecto? Sí, en general la educación es pública y gratuita en toda Finlandia, que es el resultado de muchos años de enfoque en la educación para todos. Pero lo que quiero resaltar es que ahora vivimos en un mundo digital que significa que el aprendizaje no está localizado al aula o a nuestro contexto local, sino para entender cómo podemos aprovechar de, digamos, la capacidad que tiene un humano, un niño, para aprender. Tenemos que mirar dónde anda su atención y la atención de los niños hoy en día no anda en el aula, ni siquiera en Finlandia, sino ellos aprenden el inglés jugando juegos, no en el aula. Y aprenden de muchas cosas que nosotros adultos no valoramos o no apreciamos o no entendemos. Hay que adaptar la educación a lo que es la innovación tecnológica. Ahora, nosotros, y muchas veces se habla de que la Argentina, digamos, tiene como déficit el ser una educación demasiado clásica, entre comillas, sin adaptarse a las nuevas tecnologías, a pesar de que hay algunas materias que tienen que ver con nuevas tecnologías. Sí. Y ahí yo quiero resaltar que no tiene que ver mucho con la tecnología en sí, sino la tecnología es una herramienta que se usa, que se puede usar de una manera muy productiva o de una manera muy destructiva. Pero hay que mirar cómo puede un niño aprender de la mejor manera. Por ejemplo, un niño de pronto no puede expresarse con papel y lápiz, sino de pronto se puede expresar mejor en un video, hablando a la cámara. Y eso de pronto es una mejor manera de comunicar para un niño. Entonces, hay que apreciar ese aspecto. Y para hablar de lo clásico, yo quisiera, pues, darle la bienvenida a algo más clásico todavía. Menciono muchas veces el método socrático de Sócrates y de los antiguos griegos filósofos, que también a través de la narración lograba generar debate. A través de las preguntas grandes lograba generar debate y llevar al estudiante a encontrar las respuestas, cuestionar, y entre ellos encontrar también las respuestas sin necesidad que el profesor las daba. Y hoy eso se ha cambiado al papel del maestro, al docente, ha cambiado a ser más instructivo, explicativo, y se ha perdido el toque mágico de la narración. Y entonces ahí tenemos que mirar el rol del maestro, del docente, qué hacemos en el aula. Bueno, para todo el mundo, entonces, esta tarde, atentos a la charla, y muchísimas gracias por haber venido. Muy interesante tu visita. Bienvenidos todos al Colegio San Cayetano, y ahí vamos a dar una buena charla. Y mi propósito principal es conocer qué se piensa hoy en día, qué, digamos, intenciones tenemos hoy en día, y dónde estamos aquí en Azul, y de dónde podemos ir avanzando hacia adelante, o hacia dónde queremos avanzar. Y quiero conocer mucho la realidad de aquí, de todo. ¡Gracias!